Especialista afirma que es importante darles una visibilidad a las enfermedades de salud mental, ya que ésta se presenta a través de diferentes factores que pueden desencadenar en una depresión, afirma el psicólogo. Realmente el ser humano es integral y todo el entorno, el contexto y todos los eventos estresantes significativos pueden desencadenar una depresión. Problemas en el trabajo, problemas en la relación de pareja, desempleo, migración, enfermedad, con esto que pasamos, aislamiento. Es importante mencionar que en estos dos años de pandemia el aislamiento exacerbó esas enfermedades o patologías que estaban latentes. La gente que tenía algunos rasgos de ansiedad se evidenció en un trastorno ansioso generalizado durante la pandemia. La gente que tenía una distimia o una depresión moderada llegó a desarrollar una depresión mayor. Hay características que nos tienen que alertar para buscar ayuda. De repente una depresión puede durar muchísimo tiempo. Sin embargo, yo puedo sentir que me cuesta levantarme, he perdido motivación, me aíslo, no quiero compartir con mis amigos lo que me solía gustar, de repente ya no me gusta. Me encantaba el helado, por ejemplo, y dejé de comerlo, perdí la satisfacción. De repente empiezo a comer en exceso o dejo de comer. O de repente quiero pasar dormido todo el día. O me implico en un montón de actividades para poder sobrellevar el día a día. Palacio se recomienda buscar ayuda para darle paso a las emociones y realizar diferentes acciones. Para poder darle paso a las emociones, las emociones no se manejan. La mayoría dice, ven, te voy a venir a enseñar cómo manejar las emociones. Las emociones hay que sentirlas. Dar un desahogo emocional, darle validación a lo que estamos sintiendo. Y en casos necesarios, va a ser muy importante recuperar los buenos hábitos que hemos perdido durante este proceso. Darnos cuenta que tenemos que aprender a cuidarnos aunque la situación sea adversa. Noticias 12, Darlen Tellez.